Echemela, échemela por ahí, pero súbale compadre por favor Vamos a checar esa melodía que salga de este lado por favor Si no que se la ponga de acá La cosa es complacerlos a todos ustedes que están con nosotros en esta programación Vamos a seguir adelante, llegó el momento de ponerles algo al estilo de Colombia chiquita Algo al estilo de la música de la cumbia colombiana De esas cumbias sabrosas, clásicas que hoy están sonando de una manera muy esencial De nueva cuenta para toda nuestra gente presente que ya está disfrutando esta programación Señores, escucha la melodía, escucha el sabor de Colombia Que es lo que hemos preparado para ustedes hoy en esta programación ¡Vámonos! ¡Écheme la cumbia de Colombia! ¡Écheme la cumbia de Colombia! ¡Sabor! ¡Ay déjase la danra a la punta! ¡Oye! ¡Ya nos ac Caleb, le cofacto y los cofitos! ¡Sabor eso empezamos! ¡Oye, que está! ¡Venga! ¡Venga ese larinete! ¡Sabroso! ¡Sabor! ¡JodOS SICLITAS BAILAS! ¡JodOS SICLITAS BAILAS! ¿Cómo se baila? Ya llegó mi carnal, llambazo Que baila esa cajita, llambazo Que baila esa cajita Alexis Cengüero Y toda la familia Mariana de Guadalupe ¿Cómo se goza el gaita? ¿Cómo se goza el gaita? O sea, lo gózalo, Romualdo Larga distancia, Martínez Hoy nos acompaña Llegó el llambazo Todo un estado duro, este peligroso Con un poquito fascinación Todos los ciclistas Todos los ciclistas bailarán Porque ya ganó el campeón Porque ya ganó el campeón Todos los ciclistas bailarán Todos los ciclistas bailarán Porque ya ganó el campeón Este es el sabor de Colombia Porque ya ganó el campeón Doño Dindí presente El tabo Ayana Magdalena Mishuca Y su hinche comadre Desde el peñón de los baños La dinastía perea Todos los ciclistas bailarán Todos los ciclistas bailarán A toneta Vamos grabando este evento A toneta Esa noche para el pejete de tragua Todos los ciclistas bailarán Todos los ciclistas bailarán A toneta Y a gozarán Hoy nos acompaña el sonido de la grandeza El chamaco mix Y la gente de tragua De su pango La dinastía perea La dinastía perea Todo los ciclistas bailarán Todos los ciclistas bailarán Todos los ciclistas bailarán Ya ganó el campeón Ya ganó el campeón Esa noche La banda presente Todos los ciclistas bailarán Discomóvil Venezuela Ya ganó el campeón Porque ya ganó el campeón Desde el peñón de los baños La dinastía perea Ahí se va El sabor de mi tierra Colombia es seguida presente El sabor Oye la gaita Ahí está saco paya El proyecto llamado Alfilatino Vaya, vaya, tacubaya Magia y calidad en video Filmaciones Vargas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!